¿En qué puedo ayudarte? ¿Y bien? ¿Vas a decirnos dónde están las ofrendas? No se me permite revelar las ubicaciones de las ofrendas necesarias, solo indicaciones aproximadas. Por ejemplo, dirígete al sur. No, 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 no. No, no, no. Encontrarán la primera reserva en este camino. Buena suerte. Estás muy cerca de tu destino. ¡Alto! Siento un resguardo cerca. Estás muy cerca de tu destino. Hay muchos rechazados. ¡No bajes la guardia! ¿En qué estás pensando? Ahora deberían dirigirse al sur una vez más. Se lo está tomando con mucha calma. Lo sé. Así es como Nemis debería comportarse. ¿Fui... ¿Fui engañado? ¡Nuestro trabajo no debe interrumpirse! Estás muy cerca de tu destino. 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 ¡No! Estás muy cerca de tu destino. Estás muy cerca de tu destino. Estás muy cerca de tu destino. Espero te fuera a servir este video Y si quieres suscríbete a mi canal principal Donde subo videos de go comentados Y sigue en mis redes sociales Bye bye